Y nuestro apoyo al sector de la floricultura, que todo el que se le brinde va a ser poco. Estamos con el responsable de Flor Cortada en Coaja, Andalucía, Luis Manuel Rivera, Lima. Buenos días, saludos, ¿qué tal? Buenos días, Cristóbal. Bueno, Lima, el tema de la bajada, habéis hecho una propuesta recientemente para que haya una rebaja fiscal hasta el 0%, de manera excepcional y urgente, debido a la ruina por la crisis del coronavirus. Esto tiene que venir del Gobierno de la Nación, lógicamente. La lucha por la bajada de los módulos en la Flor Cortada, concretamente, viene ya de muy largo, ¿no? Pues eso, y eso lo estamos reivindicando ya hace bastantes años, porque estos módulos están aplicados. Hace 30 años, cuando las flores valían más dinero que incluso ahora, cuando la mano de obra, los productos fitosanitarios, el plástico, todos eran más baratos. ¿Todos los costes eran menores? Todos los costes de producción de la flor cortada, pues eran más baratos y estos módulos se han quedado estancados al 0,32%. Bueno, estaban al 0,37% y lo bajaron al 0,32%, pero las flores siguen al mismo precio o incluso más baratas. Entonces, llevamos reivindicando ya un montón de años de que lo dejen al 0,16%, que después de haber hecho algunos estudios, o costes, ingresos, el 0,16% en algunos cultivos es el que se debería de aplicar. En otros, como clave y la clavellina, incluso más bajo. Solemos pedir el 0,16% en general en todos los cultivos. Bueno, antes de entrar en el tema concretamente que nos trae, ¿esto de la bajada al 0,16% que tú me has comentado, ¿tenía perspectiva de que llegara a algún sitio? Lo estábamos luchando, desde el COA, desde el Ayuntamiento también, desde la Delegación de Agricultura, desde la Asociación de Agricultores también lo hubiéramos solicitado. Llevamos dos años que no nos lo bajan, antes si no lo habían bajado por la inclemencia meteorológica, por una cosa o por otra, pero llevan dos años que no nos lo bajaban. Entonces, ahora estábamos haciendo más hincapié en esto porque no lo vemos razonable. Es más, en Coní, que está a 30 kilómetros de aquí, le bajan los módulos por el tema de los tomates y a nosotros aquí no nos bajan los módulos por los tomates, allí lo bajan por el tema de la tuta, por la plaga que está dentro de... Y, sin embargo, aquí en Sipiona no lo bajan habiendo tuta también. Entonces, proponíamos de que fuera a todo el mundo igual. A todo el mundo se le bajan los módulos, que se lo baje a todo el mundo igual. En Flor Cortález, en Murcia, bajaron los módulos hace dos años y, sin embargo, Sipiona ya quedó fuera. Cuando estamos en la misma situación y a la hora de vender no podemos competir con ellos porque ellos tienen más beneficio que nosotros. Bueno, pero eso es una competencia estatal, ¿no? Claro. Eso es una competencia del Ministerio de Hacienda. Y hace dos años, en CXI, bajaron los módulos al 0.16 a la Flor Cortález y nosotros nos quedamos al 0.32. El 0.32 es, por cada 1.000 euros, Cristóbal, 320 euros es de beneficio. Y es irreal, eso es irreal. Eso después te conlleva que parece que tiene más ingresos. Si tiene el niño en guardería o en el comedor o en los colegios, tiene que pagar más porque se supone que tiene más ingresos. Entonces, no es solo que te lo bajen al 0.16 y pague menos. Es que después, a la hora, te repercuten un montón de cosas. Son todo perjuicio. Son todo perjuicio. Entonces, estábamos solicitando al 0.16. Bueno, y llegamos a este momento que el día 1 de abril se abre la campaña de la declaración de la renta y los floricultores que están en absoluta ruina en estos momentos a causa de esta crisis que estamos viviendo en el momento cumbre de la temporada, que es cuando hay que vender y cuando se tiene que hacer, obtener beneficio para hacer frente a las inversiones que se han realizado y demás, resulta que hay que hacer la declaración de la renta, pero la declaración se tiene que hacer conforme a los ingresos del año pasado. Ahí está. Entonces, ahora nos coge. No tenemos ingresos ninguno. Tenemos que hacer la declaración del año pasado en base al 0.32, que te comentaba antes. Y no sabemos cómo vamos a hacerle frente entre los problemas que ya tenemos y ahora la declaración de la renta. Con los ingresos del año pasado, pues dime tú, mira dónde sacamos dinero para pagar esto. Y aquí viene la propuesta de COAS Andalucía, que supongo que estará secundada por las demás organizaciones agrarias, el sindicato y también la Asociación de Agricultores de Chipiones. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la petición, por así decirlo, la petición. La petición es esa. Tú sabes que estamos haciendo muchas peticiones a la Consejería de Agricultura, lo del tema del requerimiento de la obra esta de los regantes. De la comunidad de regantes, digamos, de los regantes. A Bruselas le estamos pidiendo ayudas directas y a la… ¿Al gobierno de la nación? Al gobierno de la nación, pues le estamos pidiendo esto, lo mismo que el tema de la seguridad social. Y esto es una cosa que… Otro granito de tierra que podemos poner para hacer un montoncito y entre una ayuda de un lado y otra ayuda de otro, pues seguir intentando a ver si podemos salir del agujero donde estamos. Bueno, para que la gente lo sepa, Lima, que no los acabo de decir, lo he apuntado yo al principio, lo que COS Andalucía estaba pidiendo, y supongo que muchas organizaciones más se sumarán también, es a que haya una rebaja al 0% de manera excepcional y urgente. O sea, que se fundamentaría en unos motivos concretos que están más que recogidos en todos los informes que se han hecho por parte de la Junta de Andalucía, la Delegación Territorial y el propio Ayuntamiento de Chipiona. De la situación a la que se ha visto abocada la floricultura en esta zona, en Chipiona y en los pueblos vecinos. ¿Rebaja al 0% de los módulos? También quería hacer un insisto, Cristóbal, porque hay algunos agricultores que no están por módulos. La mayoría están por módulos, pero hay muchos que fiscalmente están por estimación directa. También solicitamos ya, porque me han llamado algunos que no están por módulos que yo lima, ¿qué pasa esto? Que no, yo estoy por estimación directa. Entonces también ya vamos a solicitar también que se haga una rebaja también a los agricultores que están por estimación directa. Una rebaja también de impuestos a las sociedades agrícolas, porque todas las naves que hay, que dependen también de las flores, están también en la quiebra total. Claro. Entonces también que… Y ahora cuando vayan a hacer la declaración de la renta, porque también ellos tengan una reducción en lo que a ellos le… Le corresponda, claro. Claro, porque es que esto es una cadena, agricultores, comercializadoras, los trabajadores que tenemos en el campo, los trabajadores que están en las comercializadoras y… Las empresas indirectas, ¿no? Que hay muchas empresas vinculadas indirectamente al sector, claro, también. Entonces ya me llamaron ayer unos agricultores diciéndome eso y ya yo dándole vuelta un poquito a la cabeza digo, bueno, entonces también las empresas comercializadoras también deberían tener alguna ayuda fiscar para que se puedan mantener, porque es que como la cadena se parta, como se está partiendo, al final no vamos a quedar ninguno en el sector. Claro, claro. Bueno, pues que este nuevo grito pidiendo ayuda llegue y se ha huido y se ha tenido en cuenta. Esperemos que vaya hacia adelante. Yo creo que, bueno, no hay que desfallecer porque no queda otra que tirar hacia adelante y seguir pidiendo y reclamando. Lo es decir, los agricultores tú sabes que son muy hartas de terco y aquí estamos al pie del cañón y luchando por lo que creemos que, por lo que tenemos. Pues sí, la unión en el sector también va a ser importante, va a ser importante, una baza fundamental. Y es verdad que ahora hay más unión que nunca, porque nos estamos viendo que tenemos que estar todos juntos para poder reivindicar cosas y no nos vamos a quedar dos velas. Sí, pasan todos, una sola voz es muy complicado. Muchas gracias, Lima, un saludo. Gracias por tenernos informados. Muchas gracias. Que haya suerte.